El senador Marco Rubio, el republicano Marco Rubio dice que Biden va a invitar a Cuba. ¿Usted sabe algo, le dijo algo el senador que habló con usted, Cristo Perdón, el pasado viernes? Estamos hablando, estamos platicando. Yo creo que para lunes o martes yo ya voy a poder informarle al pueblo. ¿Después ha tenido comunicación, después de esa conversación? Se tiene comunicación sobre este tema y otros, y lunes o martes hablamos sobre el tema. Porque no es que hay quienes quisieran que no se llegaran a acuerdos, apuestan a eso, a que nos peleemos, a que haya confrontación. Nosotros le tenemos mucha confianza al presidente Valle. Y él nos respeta, así como nosotros lo respetamos. Y sobre todo respeta nuestra independencia, nuestra soberanía. Si conoce bien lo que establece la Constitución, el presidente de México tiene que ceñirse en materia de política exterior a principios como no intervención, como la autodeterminación de los pueblos. Y de dónde viene eso, de la frase memorable del mejor presidente de México, Benito Juárez, de los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, ya conocen cuál es nuestra postura y tenemos confianza en el presidente Valle. Desde luego hablábamos de las elecciones, cómo influyen en Estados Unidos los tiempos electorales, en México, en cualquier país. y todo se ve lamentablemente de manera pragmática y hasta se hacen a un lado los principios y se olvida que es lo peor al pueblo, al sufrimiento de la gente, que es lo que nos debe de importar más. ¿Qué culpa tiene la gente en Ucrania, en el mundo de la guerra, quiénes son los responsables? Por los dirigentes del mundo, que no supieron evitar la guerra, agotar el diálogo. La política, lo he dicho muchísimas veces, se inventó para evitar la guerra. Porque, ¿qué ganamos con la confrontación?, ¿qué ganamos con la guerra?, ¿qué ganamos con los odios?, ¿qué ganamos con las ideologías?, ¿qué ganamos con el fanatismo?, ¿con el dogmatismo? Los pueblos pueden ganar los de las élites, del poder económico, del poder político, pero no los pueblos. Nosotros tenemos que buscar la hermandad, la hermandad en toda América y en el mundo. Y ese es nuestro planteamiento y le tenemos confianza al presidente Biden. Y sabemos siempre reconocer a quienes actúan de buena fe y le tienen amor. a quienes actúan de buena fe y le tienen amor. Al pueblo. Entonces, vamos a esperarnos. Hay diálogo respetuoso. ¿De qué partido es el señor ese? ¿Republicano? ¿Republicano? Ah, senador. Vamos a esperarnos, lunes o martes. Lunes o martes. Lunes o martes.